Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es el espacio de la información científica. Noticiencia para ustedes. Estamos justo en informarlos sobre lo más novedoso en ciencia técnica y tecnología. Y es que tenemos una nota el día de hoy bien interesante y se trata acerca del cultivo de carne bovina en lo que son los laboratorios. Y esto es ya casi una realidad. Darle gusto al antojo. Así es. Y bueno, comer bistec, carne cultivada, es una investigación que se está desarrollando por unos científicos en el laboratorio. Y esto es cada vez más posible y puede ser en un tiempo relativamente corto, ya que los biotecnólogos Mario Moisés Aguilar y Grisel Trujillo de Santiago, profesores e investigadores del Instituto Tecnológico de Monterrey, están desarrollando esta investigación en el laboratorio para darle gusto al paladar y poder crear carne bovina y con esto también reducir el impacto ecológico. Como decíamos, la ciencia al servicio de los antojos. Y bueno, imagínese usted, además es posible que ahora los protectores de los animales se sientan favorecidos por el hecho de que para que usted consuma un buen filete con papas, pues resulta que ya no será necesario sacrificar un animal, sino que bastará con diseñar en un laboratorio el bistec, el filete de su preferencia. Y es que lo que están tratando de desarrollar en este laboratorio, estos científicos, es la extracción de células madres para después cultivarlas y esto va a provocar que se desarrollen de manera acelerada y con las especificaciones que ellos necesitan para la creación de estos alimentos, de esta proteína y que sean adecuados para el consumo humano. Esto no es tan sencillo, debería de producirse algunos bioreactores en los cuales se dan señales bioquímicas a estas células madre para que se reproduzcan de la manera adecuada y para que obtengan la consistencia, las cantidades y calidad de las sustancias que la carne tiene. Todavía faltarán algunos estudios para tener carne de buena calidad, apta para el consumo humano, pero pues está en ese camino. Exactamente, y es que ellos dicen en una entrevista y dando esta información que bueno, ellos son fanáticos de la carne que les gusta muchísimo y que también quieren contribuir con evitar un daño mayor al medio ambiente y es que estas investigaciones y esta producción de carne en el laboratorio puede evitar en gran medida lo que es el daño ecológico, la muerte en los animales, ya que solamente van a ser las extracciones y reproducción de las células. Y esta carne tendría atributos arganolépticos, funcionales, nutricionales y de textura, que es lo que encontramos actualmente en la carne que consumimos. Y bueno, ellos también mencionan que teniendo ya esta investigación acelerada en lo que es laboratorio y ya avanzada, pueden incluso crear nuevos cortes que den muchísima satisfacción al ser humano. Carne sobre diseño, carne a pedido. Imagina usted el marmoleado, la textura, el sabor, la consistencia, todo eso lo puede usted ordenar al laboratorio para que le fabriquen su bistec como a usted se le antoje. Bueno, pues muy bien, llegamos así al final. Así es, llegamos al final y bueno, también mencionan rápidamente que son aproximadamente entre 5 y 6 años en que esta investigación pudiese estar siendo ya una realidad y la carne que podamos consumir sea creada ya en un laboratorio. Y de hecho ya hay una compañía dedicada a esto que se llama Forma Foods, creada por estos investigadores. Vamos a ver cuál es el éxito de Forma Foods en el futuro y por lo pronto, ¿qué te parece si vamos por un buen bistec? Vamos por un buen bistec. Muchísimas gracias. Hasta pronto.